Cuando son las dos de la tarde con nueve minutos, se lo dijimos. Anda aquí en Monterrey, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia Xochitl Galvez. Y obviamente, pues, no podía dejar de visitar el estudio de Telediario Mediodía para hablar con una servidora así, de frente, dos mujeronas, cara a cara, ¿ok? Y sobre todo, sin ningún impedimento. Nada, sin filtro, todo bien. Buenas tardes. Gracias. Bienvenida. Oye, yo ya lo dije, apoteótico lo de la UDEM y lo de la Caintra. Me fue muy bien, me va muy bien. Los chavos, fíjate que llevo tres encuentros donde ha habido jóvenes, pero entregados. Ayer estuve en el Estado de México y la verdad, súper bien con los jóvenes. Niños de un colegio que salieron a recibirme, me ubican perfectamente bien. Soy como la mamá, ¿no? Hola, tía. Hola, tía. La mamá, yo quiero ser la mamá, la que mete en cintura este país, la que ponga a los narcos a parir chayotes, porque yo sí me los voy a enfrentar. Yo a los delincuentes digo, Nuevo León ha subido la delincuencia, el año pasado, este trimestre 300, hoy te van 330. Le voy a ayudar al gobernador, él necesita una mujer que le ayude a sacar este Estado adelante, de verdad. Oye, Xochitl, ya va casi mes y medio de campaña, ya hubo el primer debate presidencial el domingo pasado, ¿qué balance haces de lo que viviste hasta este momento? De lo que has vivido hasta este momento. Bueno, mira, en el debate sigo esperando que Claudia nos diga si tiene o no cuentas en el Panama Papers, ahí me acusó de que pues mentía y después al día siguiente dijo, bueno, es que mi tía y mi abuelita, pero voy a hacer un comunicado, ya es viernes, no ha dicho si sí o no su mamá tiene cuentas. Además, este dato de que se redujo 40% del feminicidio, pues absolutamente falso. Y en ese sentido, pues yo creo que ahorita se le desaparecieron los departamentos, porque ahí me dijo, oye, es que yo vivo en un departamento rentado y tengo una casa. Yo dije, pues cómo, si ha sido de todo y no tiene una casa. No, sí tenía cuatro, pero ya las desapareció de sus declaraciones. Entonces, ahí seguimos en el posdebate, pero yo creo que el ánimo es bueno. No, la gente ya se cansó de la inseguridad, ya se cansó de la falta de medicinas, ya se cansó de tener miedo de que no le alcance lo que gana. Aquí en Nuevo León ya se cansaron de tanto tráfico, de tanta contaminación. O sea, yo sí me comprometo a resolver de fondo el tema de la contaminación por cadereita. Me comprometo a apoyar al gobernador a que se terminen las líneas de metro y la gente tenga que estar dos horas, tres horas en el tráfico. O sea, yo le voy a entrar a resolver los problemas y no esas obras faraónicas que nomás se llevaron la lana, dos bocas que no refinan nada. El tren maya, que más bien es el tren falla, que no está funcionando. Y vamos a poner el dinero en salud, en educación, en transporte, en agua, a resolver el tema del agua. Se me voy a meter a resolver los temas que a la gente le preocupan. Sochik, hablando del debate del domingo pasado, te vimos muy incisiva, tirándole golpes a la candidata Claudia Echenbaum y ella nada más buscaba esquivarlos. ¿Sí lograste? Dices que todavía hay cosas ahí pendientes, pero ¿sí lograste el objetivo que buscabas o no? Yo creo que sí logré el objetivo que buscaba. Por ejemplo, que los mexicanos sepan que por indolente se cayó el colegio Répsame, indolente y era jefa delegacional. El documento que subí a mis redes sociales habla claramente que no había permiso de protección civil y no cerró el colegio. Se sigue excusando del metro, de la línea 12 del metro y se cayó la línea 12 del metro. En ninguna parte del mundo se cae la línea 12 y fue por falta de mantenimiento. Creo que estas cosas muchos mexicanos no las saben. O sea, en ese sentido se logró o el que le haya dado medicina para piojos a los habitantes de la Ciudad de México cuando no tenía sustento científico y que fue la ciudad que peor manejó la pandemia en todo el país. Y sí es importante que los mexicanos sepan de sus resultados porque no son buenos resultados o el que diga que redujo el feminicidio cuando realmente no lo redujo el gobierno en 40% y la Ciudad de México tampoco. Y cuando le preguntan que qué va a hacer por las mujeres, dicen, no, de ese tema ya hablamos. Nunca es suficiente hablar del tema de las mujeres. Nos están matando. Matan a 10 mujeres todos los días, violan a 46 mujeres todos los días y creo que en ese sentido las mujeres deben saber que van a contar conmigo. Las mujeres de Nuevo León, las mujeres de México van a contar con una mujer que se va a poner en sus zapatos. Yo sé lo que es que te ataquen en la calle. Pues si cuando salía de mi cuarto de lámina ni tapalapa, lo que no vivía en el transporte público en la calle, las mujeres que vienen de lejos aquí en la zona metropolitana, pues sufren mucho acoso. Entonces vamos a hacer algo importante en materia de seguridad para las mujeres. Candidata, ¿tú también quedaste molesta con el formato del debate y el tema de los tiempos o qué onda? Pues mira, la verdad es que sí, porque no iba a haber preguntas. A mí me hicieron 10 preguntas a Claudia 7, a mí me interrumpieron 4 y a Claudia 0. O sea, sí, está raro. Y luego además yo estaba, los moderadores ahí y tenía una cámara del lado que me estaba viendo. O sea, o volteaba a ver a los moderadores o volteaba así, chueca, a mi cámara y luego tenía la atadilla ahí enfrente que se supone que no tenía que estar adentro. O sea, sí fue un poco complicado estar en ese debate y yo digo claramente que espero que el próximo debate se resuelva. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Qué pedirías de cara al segundo debate? ¿Qué cambios se deben de implementar el próximo 28 de este mes? Que nos pongan un monitor para podernos ver. Ah, ok. O sea, aquí me estoy viendo, por ejemplo, y aquí ya estoy viendo si tengo la cara chueca, si estoy a cuadro o no. O sea, no te pueden tener todo el tiempo, vosotros tienes que empezar a preparar tu siguiente información. Y yo creo que en ese sentido sí fue muy injusto que no tuviéramos un monitor. Sí fue muy injusto que yo tuviera a la presidenta del INE enfrente de mí, como intimidante y esas cosas tienen que cambiar para el próximo debate. Y en el próximo debate yo creo que la verdad es que ya le entendí bien cómo está la cosa. No está fácil traer el país encima, sobre los hombros. Todo este acoso que sufrí unos días antes con lo de mi hijo fue muy cañón, porque sí se llevan duros. Ahorita tocamos ese tema. Oye, Xochitl, justo hablando del INE, ayer rechazaron ordenar las cancelaciones de las mañaneras. ¿Qué opinión te merece esto? Pues que el presidente no respeta la ley. Tiene 24 medidas cautelares por meterse en la elección. El presidente fue el primero que dijo de manera falsa que yo quería quitar los programas sociales. Yo nunca dije eso, pero el presidente lo repite, lo repite, lo repiten los de Morena y esa es la cantaleta en mi contra. Por eso la gente dice, yo que voy a apoyar a Xochitl. No, no les voy a quitar los programas sociales, se los voy a mejorar porque va a haber medicinas, va a haber atención médica con la tarjeta Mi Salud. Si no te dan tu medicamento en el hospital, vas a ir a una farmacia y ahí te lo van a dar con esa tarjeta y no vas a pagar un peso. Y si por alguna razón no te hacen una cirugía o tu tratamiento de cáncer, usted va a ir a un hospital y ahí con esa tarjeta vas a pagar tus quimioterapias, no que las mujeres se andan muriendo de cáncer, los niños se andan muriendo de cáncer porque no hay medicamentos. Entonces, sí le vamos a entrar al tema de la salud fuerte. Candidata, ¿sí sientes que la contienda está desequilibrada, que no hay piso parejo? Claro que no hay piso parejo. El presidente es el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Yo digo que le puso la cocholata, pero más bien lo que la quiere tapadera de la corrupción de los hijos, pero bueno. Oye, vamos a tocar el tema que hace un momento, lo de tu hijo. ¿Cómo tomaste este tema de tu crío? Este video que se difundió y el respaldo posterior de tus rivales que pidieron que con los hijos, que con la familia nadie se mete. Pues ya que estaba el video arriba, ya que habían hecho toda una campaña en contra, primero el video es de un año antes, un año antes, o sea, no es un video reciente. Por supuesto que me avergüenza y no apruebo la conducta de mi hijo, ninguna mamá la vamos a aprobar. Los hijos pasan por una situación complicada, salió adelante, lo resolvimos, pidió disculpas, se puso en orden, se puso a estudiar, ya es un chavo deportista y todo. Pero bueno, por el otro lado, los hijos del presidente se meten al presupuesto y eso no dice nada. Sí estuvo duro, le agradezco a la esposa del presidente su mensaje, tampoco estoy de acuerdo que suban el video del hijo de ella. O sea, creo que en esas cosas, sobre todo porque el de él es menor de edad. El mío tiene 25 años y como sea, pues ya es un adulto, pero el hijo de ella es un menor de edad. Y bueno, a mí pues sí es como pegarte donde más te duele, pero por eso yo quiero que haya un programa de salud mental para los jóvenes, para las mujeres, para apoyarlas en momentos como el que yo viví, porque son momentos difíciles, cuando los hijos se andan queriendo salir del redil, pero mira, gracias a Dios lo metí en cintura. Hoy el chavo está súper disciplinado, súper trabajador, está en la empresa dándole todos los días. O sea, una mala tarde lo tiene cualquiera, pero no comparto que haya insultado a las personas. Eso sí no lo comparto. Sochi, queremos en este espacio, en esta tribuna, que aclares esto, por favor. Ayer, por cierto, se hizo mucho revuelo por unas declaraciones donde decías que si no tenías casa propia a los 60 años, pues estabas mal. Es una declaración para Claudia Sheinbaum. Es para Claudia. Le quitaron la parte donde yo digo que si Claudia Sheinbaum a los 60 años no tiene casa, está güey. Porque Claudia Sheinbaum ya fue jefa delegacional, ya fue secretaria de medio ambiente, ya fue jefa de gobierno y declaró en el debate que vivía en una casa rentada. Pero era si a Claudia Sheinbaum, obviamente los de Morena quitaron la parte de la candidata Sheinbaum y dejaron como si yo lo había dicho para todas las personas, pero ya salió el peine. Claudia Sheinbaum tenía cuatro casas en el 2018. Las declaró en su declaración patrimonial y las desapareció. No sé dónde están, si se fueron a un paraíso fiscal o no sé. Pero el tema es, no debe de ser un privilegio tener una casa, tiene que ser un derecho. Yo lo que quiero es que todos los mexicanos tengan una casa. Pero es que Claudia dijo, es que yo vivo en casa rentada y tú tienes casa propia. ¿Y cuál es el problema? Ella lo que trató de decir, yo soy la buena porque no tengo nada y tú eres la mala porque tienes una casa, que por cierto no es producto de ninguna corrupción, es producto de mi trabajo como empresaria de 32 años. Yo nunca dije que la gente que estaba a los 60 años tenía mal. Que la señora Sheinbaum, si a sus 60 años no tiene una casa, pues hay que ser güey. Y ahora se ve que es más güey porque las perdió todas. Oye, Xochitl, estamos muy cerquita y te veo tan bien. Te veo tan bien. Y es donde yo te hago esta pregunta. Traes un ritmo de trabajo tan fuerte. Me imagino el estrés. Ok, también a todo lo que da por tanta cosa que sale en una campaña. ¿Cómo te relajas? ¿Qué te tranquiliza? ¿Tienes tiempo para eso? Sí, les digo que pongo en la noche la canción dos, Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Y solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Eso es lo que yo, yo soy creyente en Dios. Soy una mujer que se encomienda a Él todas las noches y que me mande la paz y la tranquilidad para aguantar tanto trancazo a veces injusto. Pero bueno, pues así es esto y yo por lo único que quiero ser presidenta es porque la gente le vaya mejor, para que los que son pobres dejen de ser pobres, porque tengan una mejor educación, una mejor salud, porque sus hijos puedan tener un buen empleo. Esa es mi aspiración. Yo no tengo una aspiración de tener poder para hacerme rica o no tengo una aspiración de tener poder para andar ahí de farol en la calle. No, de ayudar a los que menos tienen y es lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. He trabajado en comunidades indígenas, he trabajado con las mujeres trabajadoras del hogar, he trabajado siempre a tratar de cambiar las cosas. Y yo estoy segura que si los mexicanos que están cansados de que no les alcance, que la salud esté del COCOL, que la seguridad esté del COCOL, salen a votar este 2 de junio, vamos a construir un México sin odio, sin división, pero sobre todo trabajando juntos. Oye, Claudia, tú, Xochitl, ¿estás viendo el fútbol? ¿Estás viendo el fútbol? ¿Ya no tienes chance de ver al Cruz Azul? Casi no. Yo, mis tigres, arriba de lo que ande y como ande, yo me chuto todo el partido. Pues mira, yo debería de estar viendo al Cruz Azul porque además no va tan mal. Le ganó al Monterrey el sábado pasado, lo lamento muchísimo. Yo espero que lleguemos a las finales, si sí puede ir, pero va a estar a los cierres de campaña. En ese sentido, no me da tiempo de ver fútbol. Nada. Porque mañana sí sabes que tenemos clásico aquí. Y que van a ganar los tigres porque vas a sacar la gallina negra, ¿o no? A eso te lo dijo Paco Sinfuegos. Yo creo, porque todo el mundo dice que ya fui allá. No, hombre, no he pisado ese estadio para nada. Es pura mala. Pero bueno, es la fama, yo creo, no sé. Oye, vamos, bueno, yo estoy lista mañana, 2-1. Ojalá que mis tigres, bien, bien, Xochitl, ojalá. ¿Verdad? Van a ganar los tigres, creo. ¿De veras? Anda mal el Monterrey, sí. Aunque le ganó a Messi, ¿no? Entonces. Pues sí, pero eran puros viejillos. Entonces, este, pues. No, sí, creo que sí van a ganar. El Cruz Azul le ganó al Monterrey, que no anda tan bien. Entonces, yo creo que los tigres sí andan muy bien. Y me caen bien los del Monterrey también. Todos me caen bien. Bueno, oye, Xochitl, este, vamos a hablar de nuestro estado, ¿ok? Ya decidiste qué hacer con el tema de la contaminación. Sí sabes que esto ha crecido muy fuerte. Todo el mundo con los ojos rojos, todo el mundo con alergias, con la carraspera, todo lo que nos aqueja, ¿ok? Porque, pues además de la refinería, tenemos, yo creo que ya estás enterada, Xochitl, muchas pedreras, muchas empresas de regulación federal y todos aportan muchísimo para este grave problema de salud. Sí, quiero decir que la principal fuente de contaminación es la refinería, no hay duda. Por una razón, porque no están funcionando los catalizadores. Y al no funcionar los catalizadores, se está soltando todo el azufre. Eso es muy injusto para ustedes. Hay que, si decide el actual presidente cerrarla para arreglarla, pues que la cierre y la arregle, mientras en lo que yo llego. Pero no le tengan miedo, y yo le digo a la gente de Cadereyta, no es justo lo que están respirando sus hijos. No es justo lo que están respirando los ancianos. Sí, sí, tú llegas al poder el próximo 2 de junio por el voto de los mexicanos, sí cierras la refinería. Es que es lo correcto, es lo ético. Y proponer que esos 4 mil millones de pesos que se pierden todos los años, se generen nuevos empleos, nuevas industrias. Hagamos una planta de hidrógeno verde, hagamos industria de la electromovilidad, traigamos empleos bien pagados. O sea, no vamos a dejar desemparados a los empleados. Muchos de ellos se pueden ir a trabajar a dos bocas o podemos abrir un centro de almacenamiento de Pemex. Pero no se vale una refinería que está tan vieja que está contaminando y dañando. Mira, en México se cerró la refinería de Escapotzalco. ¿Y sabes por qué se cerró? Porque empezaron a caer los pajaritos muertos. Y entonces la gente se espantó. Y todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Y entonces el gobierno inmediatamente dijo, no, ya no se puede con esta refinería. Y la cerraron porque ya mantenerla era muy difícil. Entonces, en la Ciudad de México cerramos una refinería por el bien de la salud pública. En Nuevo León hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo. Nomás decirle a la gente de Cadereyta, no vamos a dejar sin empleo a los empleados. Pero no es justo que esta refinería esté dañando la salud de toda la zona metropolitana. Yo soy una mujer que sabe tomar decisiones y las voy a tomar en beneficio de todos, sin abandonar a los trabajadores, sin abandonar al alcalde, en que allí haya empleos, en que allí haya fuentes de trabajo. En el mundo van a cerrar todas las refinerías. En Estados Unidos se han cerrado 100 refinerías. Porque los coches se van a mover de manera eléctrica. Ya no se van a mover con gasolina. Y eso va a ser muy rápido. En Estados Unidos, en el 32, los coches ya van a dejar de ser de combustión interna y van a ser eléctricos. Al rato los chococoches que van a llegar aquí a Nuevo León van a ser eléctricos. Oye, vamos con el tema del agua, que ese es un broncón que tenemos desde hace ya dos años. Sí me gustaría sacarte una respuesta concreta, una respuesta definitiva. ¿De cuál es tu plan de acción si es que ganas la contienda el 2 de junio? A ver, respuesta concreta, que se tecnifique el campo para que haya más agua para Nuevo León. Si tecnificamos el campo, el uso del agua agrícola, habrá más agua suficiente para el uso de consumo humano. Que se trate el 100% del agua y que todos los nuevos edificios que se construyan en Nuevo León, sus sanitarios, sus áreas de servicio consuman agua tratada. Que ya no consuman agua potable. Que se reuse, que se reparen las fugas. Además, me comprometo a darle un recurso a los alcaldes y al gobernador para la reparación de fugas. El 40% del agua se pierde en fugas. Entonces, tecnificación del campo, tratamiento del agua, reducción de fugas y captación de agua de lluvia en las presas, separando drenaje de agua pluvial para que las presas se llenen de agua limpia. Fíjate, ya tocamos el tema de contaminación, el del agua, ahí te va otro. Órale, venga. El rubro de seguridad. ¿Cómo podrías apoyarnos o tú, podrías apoyarnos un eventual gobierno de Xochitl Galvez? Porque la cosa aquí está que arde. Nos salen las autoridades, que hay una banda de colombianos y que anda en sectores, en diferentes sectores, y luego se va y luego regresa, pero está la inseguridad muy fuerte y muy grave. ¿Qué prometes? A ver, lo que yo les digo claramente, ponerle recursos y que sea mi máxima prioridad. El año pasado se dejaron de ejercer 50 mil millones de pesos en materia de seguridad. Entonces, yo en ese sentido lo que prometo es que las policías, ningún policía de Nuevo León gane menos de 20 mil pesos. Que tengan sus hijos becas, que tengan crédito de vivienda y que el gobernador reciba recursos para meter la inteligencia a fuerza policíaca, que certifique a sus policías que haya inteligencia. ¿Cómo que tú sabes dónde hay colombianos y el gobierno del estado no sabe? O sea, a ver, ¿dónde están esos colombianos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se mueven? Y echarles el guante y a nivel federal apoyar a Nuevo León desmantelando las bandas de criminales. Entonces, estas bandas que operan aquí en Nuevo León se tienen que desmantelar con el gobierno federal. Entonces, tenemos que trabajar municipio, en los delitos chiquitos, gobierno del estado dándole dinero suficiente a Nuevo León para su seguridad y a nivel federal tener una buena guardia nacional que sí investigue, que sí persiga y al ejército sacarlo de bachar carreteras, de construir trenes y meterlo a la seguridad nacional al ejército. Que el ejército vuelva a hacer esas actividades de inteligencia para ubicar esas bandas de criminales. No como policía al ejército, sino como estratega. Cuando tenga que entrar el ejército, porque ya no hay de otra que entre el ejército. Pero mientras que las policías estatal, municipal y federal, sí funcionan. Xochitl, hablando de esa inseguridad, esto se está poniendo muy feo. Sobre todo, la situación para los candidatos. Sé que tú traes seguridad asignada, pero te pregunto, ¿has tenido amenazas contra ti o contra tu equipo? ¿Cómo te sientes? Yo la verdad me siento segura, me siento tranquila. No me gusta un aparato excesivo de seguridad. Me gusta ser una mujer prudente. De repente me vuelvo a trepar a la bicicleta. Sí, como llegaste al debate. Me les escapo. Oye, había mucho tráfico, yo odio llegar tarde, ¿sabes? Has de tener las piernas bien duras, mírala. La que hace ciclismo, olvídate. Qué bárbaro. Y entonces, la verdad de las cosas es que sí tenemos que trabajarle duro en este tema. Pero sí, sí, sí. Tú te atreves si te avientas, pero a veces no dices, ay, canico. Me preocupa el candidato alcalde. Me preocupa el candidato a regidor. Me preocupa el candidato a diputado local. Porque ellos no traen la seguridad que yo traigo. O sea, ver el asesinato de la candidata de Celaya. Ay, cómo dolió. Pues es que lo vimos casi de frente. Como que los demás nos habíamos enterado. Mataron al candidato de Michoacán. Mataron, porque ya van 25 candidatos asesinados. Pero a ninguno lo habíamos visto así como los balazos de frente. Y la pobre iba con su propaganda. Claro. Este fue muy doloroso. La verdad es que me preocupan mucho los candidatos locales que están muy desprotegidos. Pero pues el presidente y la Sheinbaum dicen que el país está mejor que nunca. Entonces, ¿tú no piensas pedir incremento en tu seguridad? No, yo estoy bien. A pesar del clima de violencia que se vive en el país. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. O sea, sí traigo suficiente seguridad. Y el ejército es el que determina en ciertos lugares si refuerza o no la seguridad. ¿Qué podremos ver que sigue en tu campaña de aquí al 29 de mayo? Va a seguir una segunda etapa, que la van a ver en una semana más. Que es la estrategia ya de animarlos a que salgan a votar. A que tienen que tomar una u otra decisión. Seguramente una Xochitl mucho más segura en el siguiente debate. Y ya le entendió que hay trucos y hay todo, pero ya no me van. Tengo que ser más dura con el INE. Muy bien. Entonces, en esta etapa, animarlos al voto. Que todo mundo vaya a votar ese 2 de junio. Si votamos el 62% de los mexicanos, ganamos. Perfecto. Y otra Xochitl el próximo 28 de abril en el segundo debate. Sí, una Xochitl mucho más contundente, sabiendo que te pueden hacer preguntas, pero que me va a valer si la conductora me dice, conteste la pregunta y yo mejor le arrebato a la Sheinbaum. Ya no voy a obedecer. Soy demasiado prudente y yo soy una mujer muy decente. Y la Sheinbaum no se midió al decirme que era una corrupta y mentirosa cuando la que tiene cuentas en Panamá, en los Panama Papers, es ella. Y no se confundan, yo nunca dije que una persona a los 60 años no puede tener. Se lo dije a la Sheinbaum, pero su equipo siempre es bien chillón. Y editó y cortó. Yo se lo dije a ella, que si a los 60 años ella, como jefa de gobierno, como jefa delegacional, no tenía una casa, era muy güey. Porque pues sí, pero ya nos enteramos que tenía cuatro. Entonces, sí era un truco de ella. Xochitl, dos mujeres cuando se ponen a preguntar, digo a preguntar, a platicar, pues nos dan tres, cuatro, cinco horas, ¿verdad? Ya se acabó. Pues yo quisiera seguir, pero oye, un comentario final. O sea, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando y viendo a esta hora? Que yo sueño con un México que no esté dividido. Con un México que todos le apostemos a salir adelante, donde hay oportunidades, donde tus hijos puedan estudiar, donde hay un buen empleo. Aquí en Nuevo León la gente es emprendedora. Yo quiero apoyar a los emprendedores, a las mujeres, que dejen de vivir de violencia con el Sistema Nacional de Cuidados. Que tú puedas dejar a tu hijo en una estancia infantil, en una escuela de tiempo completo. Que puedas tener un crédito para emprender. Que las mujeres de verdad nos empoderemos y dejemos esas historias de violencia atrás. Y si tenemos un marido violento, pues ni modo, decirle, bye bye papacito, porque va a venir una presidenta que sí me va a apoyar. Y voy a salir adelante. Y vamos a sacar adelante a la familia, a los hijos. Pues soy una mujer de familia, creen en la familia, creen en Dios y estoy convencida que este país tiene mucho por delante. Xochitl, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Soy el tel tigre. ¡Claro! Y te voy a hablar y te voy a decir, ganamos 2-1. Tigre, no me dejen, no me hagan mal. Y la cara larga de todos los que están aquí rayados. ¿Quién le va a rayados? ¿Quién le va a rayados? Ay, Paco, Paco, tú eres rayado a morir, míralo. Y tú, Lee, ¿cómo eres? Vamos a ponerle una lanita a Paco. Tigre, eso, compañero, muy bien. Una lanita al Paco, ¿verdad? Ahí anda, ¿verdad? ¿Y Lefonso le va a Monterrey? No, no, es tigre, es tigre. Oye, ¿cómo le hacen las familias aquí para no pelearse si uno le va al tigre y otro al Monterrey? Pues, Nuevo León es emprendedor. Entonces, aquí no te creas, yo soy la pelionera, o sea, porque yo amo a mis tigres. Entonces, por siempre, pero, bueno, pues, hay mucha gente también rayada. Entonces, dicen que como les fue muy bien en el partido donde Messi no hizo nada, pues, ya se sienten así muy... Pabos reales. Pabos reales. Ellos se sienten horondos, pero vas a ver mañana, vas a ver. Lo voy a ver, lo voy a ver, nomás porque... Por favor, por favor. No, no, yo no sé, no, no, no. Tenemos que ganar, claro que sí. Oye, muchísimas gracias por todo. ¿Qué tal hay? Ay, a ver, déjame ver. Ah, ok. Una cruz. Pues tú eres muy creyente. Una guadalupana. La guadalupana, la cruz, etcétera, etcétera. Qué bueno. Muchas gracias, Xochitl, de todo corazón. Gracias. Y cada vez que vengas, esta es tu casa. Por favor, ¿vamos a mandar al corte comercial por esa cámara? Vámonos al corte comercial. Pero no, también haz la invitación del 2 de junio. Ah, y el 2 de junio, todo México a votar. Todo Nuevo León, todos a votar. Eso, muchas gracias. Gracias. Por favor.